Implementamos nuevos puntos de atención para acercar los servicios registrales a la ciudadanía. Ahora nos encontramos en el Centro de Salud del IES, Seguro Social Campesino de La Josefina. Yo me llamo Valeriano Riera y estoy muy contento con la agencia que dan el registro civil aquí en nuestra comunidad, el recinto La Josefina. Estoy muy agradecido y es un alivio para la gente que vivimos en el campo y poder estar más cerca, nos ahorramos tiempo y dinero. Valeriano es parte de los 7.000 usuarios que se beneficiarán de este nuevo punto de atención, donde se entregarán los servicios de cedulación, inscripción de nacimiento y defunción, y emisión de certificados y actas registrales. Estos servicios podrás realizarlos de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas. Gracias por ver el video.